¡No! ¡Mírate, Antonio! ¡Apa que! ¡Depisco, pirata! ¡Eh! Todavía sigo mareado por el golpe, ¡por yajulota! No! 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 Esa! Vamos! Vamos Super Moriakú! Vamos Super! Vamos! Suerte que tuve! Suerte que tuve! Suerte que tuve! Es todo automático! El Moriakú escudo! Ja! 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 Por eso ya saben chicos! Hagan su tarea y nunca dejen nada para mañana! Ja! Hagan todo rápido! Ja! Y eso sí! Acuérdense bien de cepillarse muy bien los dientes! Eso! No cantes victoria Super Moriakú! No! No escaparás! Remis Disco! Pirata! Ja! Disco Pirata! Ja! 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 No tan rápido! Pirateitor! Porque ahora serás tu! El que no se va a poder escapar de mi Super Bota Amburiakú! ¿Qué? Si yo te devolví ese ataque, ¿dónde está la maldita hamburiacubota? Ahora es inútil que estés buscando la hamburiacubota, porque está orbitando la tierra. ¿Qué? 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 Exactamente, Piratehitor, porque puse mi bota en modo meteoro de pegaso. Sin que tú te dieras cuenta, en el capítulo pasado. ¿Qué? ¿Qué significa qué? Exactamente, en este mismo momento, la hamburiacubota está cayendo como un meteoro. Y te dará como una tremenda patada giratoria o un tremendo yacarayurú. Julio Manzú. ¡Pague! ¡Ahí viene! ¡Pague! ¡Venga, gana trece! ¡Muy bien! ¡Mira, Tehitor! Una vez más, he triunfado sobre un villano.